A pesar de la crisis económica por la que atraviesa el OPD de Salud Zapopan, el ayuntamiento tiene proyectada la construcción de otro puesto de socorros que urge en la carretera a Colotlán. Aparte, invertir 14 millones de pesos en la modernización de la Cruz Verde Villa de Guadalupe. Por lo pronto, se logró que el Cabildo aprobara la dotación de 90 millones de pesos para que el OPD salve sus escollos presupuestales del año en curso. Oigamos a Pablo Lemus. Pues no, no hemos librado todavía la crisis. Nosotros destinamos 90 millones de pesos adicionales del presupuesto 2016 para poder salvar al organismo público descentralizado de la quiebra que vive desde hace más de 10 años. Sin embargo, para sacarlo definitivamente necesitamos otros 100 millones de pesos adicionales al subsidio ordinario que recibe anualmente el OPD de Salud. El próximo remozamiento de puestos de socorros está en marcha. Este es en la Cruz Verde Villa de Guadalupe. Así lo comentó el alcalde de Zapopan. Saltillo, sí, por supuesto. La Cruz Verde en carretera Saltillo estábamos ya nada más terminando el proceso de socialización. Aquí traigo los renders para que la puedan conocer y la estaremos iniciando, yo espero, que en la segunda quincena de noviembre. Y es una obra extensa, es una obra importante, es una obra que nos va a llevar cuando menos seis meses para poderla terminar. ¿Cuánto se va a invertir en este caso? Son alrededor de 14 millones de pesos los que se van a invertir en la Cruz Verde de carretera Saltillo. El próximo año iniciará la construcción de un nuevo puesto de socorros. Escuchemos a Pablo Lemus. En el mes de febrero estaremos iniciando la Cruz Verde de carretera Colotlán. Les recuerdo que en carretera Colotlán no tenemos servicios médicos alrededor de la gran cantidad de viviendas que se tienen en esta importante zona del municipio. Su centro de atención médica más cercano está en Tezistán o en el centro histórico de Zapopan, es decir, en el hospitalito, pero en cuestiones de emergencia, bueno, pues necesitamos atender a la ciudadanía con una Cruz Verde mucho más cercana. Esta estará ubicada en el kilómetro 1.9 de carretera Colotlán. Seis Cruz Verdes y un hospitalito. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón.